La música utilizada en esta meditación fue proporcionada por el canal Espiritual Life, un canal dedicado a la música para meditar, relajarse y mucho más. Te dejaré el link en la descripción. Hola, bienvenido a esta meditación guiada. Fluir en el sin yo. Unificarse con el infinito. Así le llamó Jacobo Grimberg a lo que consiguió con estas meditaciones. Si no has visto su video, te aconsejo que le eches un vistazo. Te dejaré el video por acá en la descripción. Conoce tu yo interior y conocerás todo. Hoy te presento la clave para acceder a esta nueva realidad. Ponte cómodo en tu lugar de meditación o descanso. De preferencia que la habitación esté a oscuras. En esta primera práctica aumentaremos la concentración. Eliminaremos los pensamientos repetitivos. Haz esta meditación varias veces para conseguir el silencio en tu mente. Haz espacio en tu día para practicarla. Bien, vamos a comenzar. Cierra tus ojos y despeja tu mente. Respira. Siente tu respiración un momento. Cuando inhalas, observa cómo comienza a entrar el aire. Cómo se escucha. Cómo se siente al rozar tus narinas. Y cómo poco a poco se comienzan a llenar tus pulmones. Observa hasta el más mínimo detalle. Al exhalar. Ese placer tan sutil que genera al sacar el aire de tu cuerpo. Siente cada detalle de tu respiración. Siente cada atraua. Siente cada detalle. Siente cada tuyo. Siente cada descansar. Amén. Frente a ti. Hay una pantalla negra. Es lo único que hay. Sin bordes y sin adornos. Esta es la pantalla de tu mente. Aquí se proyectan tus pensamientos. Ahora está apagada. Tú estás sentado cómodamente en silencio. Y observando tu respiración. Si algún pensamiento intenta penetrar tu mente. Se verá en esta pantalla. Simplemente obsérvalo. No entres en él. Obsérvalo desde tu punto de vista. Y notarás que el pensamiento se diluye por completo. Cómo nace. Y cómo pierdes su influencia sobre ti hasta llegar a su fin. Después déjalo ir. Vuelve a tu silencio. Y escucha tu respiración. Y escucha tu respiración de nuevo. Los pensamientos intentarán dominar una vez más. Envolverte. Cuando suceda de nuevo. Repite la acción. Si algún pensamiento intenta penetrar tu mente. Simplemente obsérvalo. No entres en él. No forces nada. Cuando el pensamiento se siente observado. Se diluye. Y vuelves a tu respiración. Te dejaré para que hagas esta práctica por unos minutos. No espérate. Amén. 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 Poco a poco tus pensamientos se debilitan, ahora están más débiles. Con la práctica comenzarás a sentir una plenitud interior deliciosa, deliciosa, lo sabrás cuando llegues a ello, aún así no debes de prestar atención a esto, ya que podrías divagar en un nuevo pensamiento, sigue en silencio, centrado en tu respiración, mantente tranquilo, respira. Gracias por ver el video. 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 Te aconsejo que practiques este ejercicio por lo menos 15 minutos. Puedes hacerlo también en la calle mientras caminas o en el autobús. dejaré un momento más la música para que practiques y también en el transcurso de estos días para que estés listos para que estés listos para que estés listos para la segunda parte de estas meditaciones que te harán unificarte con el infinito, tu yo superior. Esto es una verdad. Te espero muy pronto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.